Directivos del equipo de fútbol de Cacerío Los Mangos del Cantón El Norte de San Francisco Gotera agradecieron al exalcalde Carlos Gómez y el actual Noé Ramos. Al primero por haberles comprado y construido la cancha y al segundo por haberle dotado de hierro y lámina para la construcción de una galera. Como que es una cancha deportiva que pertenece a la Cacerío Los Mangos, digamos a las brisas y Los Mangos, son dos Caceríos. Entonces nosotros pedimos este CIN y esta alcaldía para el invierno, cuando llueve, protegerlos porque no hay casa cerca, no los toca correr lejos. Aquí ya tenemos nuestra protección. Entonces nosotros estamos tratando la manera de tener nuestra protección para los visitantes y para nosotros porque el equipo necesita, usted sabe, el fútbol necesita un poquito de todo. Don Calito Gómez nos hizo la cancha. El nuevo alcalde nos está dando la estructura metálica y el CIN que le estamos viviendo ahorita en estos momentos. Cuentan que cuando se hacen actividades en tiempo de lluvia, salen corriendo buscando refugio, pero ahora estarán más seguros. Es un beneficio para el equipo ya que no teníamos donde esconderlos para el agua, ya hoy sí, ya es una gran ayuda que el señor alcalde nos está dando y le agradecemos a él porque ya ahora ya no los vamos a mojar, ya ahora ya los va a defender esto que todo este material le lo dio para que hiciéramos las champinas. Están trabajando en la construcción de la galera. Para el próximo domingo planean otro encuentro futbolístico donde asistirá toda la comunidad. Estamos contentísimos. Le damos las gracias al señor alcalde porque ha hecho este favor de darlos para protegerlos en el invierno porque es algo que tanta gente viene. En las redes sociales quisieron tergiversar la información. Según un documento que presentó el alcalde Ramos, desde febrero pasado se hizo la solicitud. Fue hasta la semana pasada que hicieron efectiva la entrega. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.